Música Elegante siempre ustedes Música 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 Bueno, bueno Música Que no se vayan ahí, José Música Música ¡Gracias! 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 ¡Más reposadito! 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 Pero hoy no te voy a rellenar. Un poquito de frente. Un poquito de frente. Un poquito de frente. Sigue solo. Un poquito de frente. Sigue poniendo terreno para abajo. Bueno, bueno. ¿Está aguantando ahí? ¡Vamos, mentira! ¡Vámonos! A la derecha al alto. Un poquito de frente. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 Derecha atrás, derecha atrás, derecha un poquito. Derecha atrás, derecha atrás, derecha atrás, derecha atrás, izquierda atrás. Derecha atrás, derecha atrás, derecha atrás. Derecha atrás, 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 derecha atrás. Derecha atrás, 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 derecha atrás. a derecha la chavala venga de frente a mano a derecha la chavala a derecha la chavala derecha la chavala derecha la chavala